Como no se puede hablar de él, pues él lo decía, y como con tantos otros libros. Desde luego otro autor prohibidísimo es Menéndez y Pelayo. Bueno, como digo, es una sátira, pero tiene lecturas muy altas y muy profundas, y tiene juegos realmente como los de Humberto Eco, al meter como místico alemán a Wittgenstein, pues él mete un verso, mete versos de los poetas comprometidos de la poesía social de los 70 en un poeta menor del siglo XVII. Como digo, es borghesiano, pero caramba, a pesar del sentido negativo que pudiera dársela esta crítica muy condensada, muy acertada de José Guillermo García Valdecasas, tiene todo lo profundo que puede tener Borges. Por tamaño, estoy clasificando los libros por tamaño, es un absurdo, pero es así. Por tamaño viene ahora la adulteración de la Celestina. La adulteración de la Celestina. Estoy viendo que es absurdo, pero el libro principal, el libro con el que hay que conocer a José Guillermo García Valdecasas, no lo he traído, no lo he traído aquí. Así que, bueno, en fin, espero que me dé para media hora y pueda hacer el cambio y pueda traerlo. Tengo una imprevisión, una imprevisión punible. Pero, bueno, no sé si me va a llevar tanto, porque la historia de este libro es medianamente sencilla. La adulteración de la Celestina, publicada por Castalia en el año 2000. Bueno, es que, digo, la historia es sencilla. Es tan sencilla como que viene en un párrafo aquí al principio, así que es muy sencillo. Éramos estudiantes cuando señalé a Lápiz en el ejemplar de la Celestina de Alejandro Rollo Villanova lo que convendría no leer, porque es ajeno al autor. Él me arrancó la promesa de publicar estas razones. Nunca pensé que se pasaría casi 40 años recordándomelo. Es decir, esto es sencillo de contar, es eso. Es coger un ejemplar de la Celestina y decir esto no es del autor. Pero esto es el trabajo de 40 años. Este libro es el trabajo de 40 años. Un trabajo realmente... Bueno, ese es el principio de la historia. En esos 40 años hay otra cosa digna de contar, que también cuenta José Guillermo García Valdecasas en el prólogo. En la mañana del 8 de enero del 92, estaba yo cargando el coche para volver de Madrid a Bolonia cuando un avispado transeúnte vio como me robaban una maleta. Al instante hizo señas a un coche patrulla y apuntó la matrícula del automóvil en el que se alejaban los ladrones. Yo no podía ponerme a perseguirlos abandonando en la acera el resto del equipaje y los agentes del orden prefirieron ahorrarse ese desasosiego. Me aconsejaron que presentara en la comisaría una denuncia. Así lo hice. Un mecanógrafo más enérgico que rápido fue transcribiendo con mucha aplicación mis declaraciones según las quinta esenciaba un robusto policía. Momento en el cual le fue sustraída una pequeña maleta de piel. Suspendió la grandilocuencia del dictado para preguntarme ¿qué llevaba adentro? Reproducciones de los más antiguos ejemplares de la Celestina, libros sobre la materia y suspiré aún más lúgubre. Y mis notas, los datos que venía reuniendo desde ahora 30 años. La susodicha maleta, dictó Lapidario, no contenía nada de valor. Esa es la segunda parte de la historia. Como también era un pionero de la informática, encontró un archivo en estas pantallas verdes, un archivo con esta letra que todos recordamos, un archivo con alguna nota, algún resumen, quinta esenciado, y a partir de ahí recompuso este libro. Lo cual considera que le vino mejor porque así estaba exento de toda la bibliografía innecesaria. Se acusa a este libro de no citar a tal o cual autor, de no citar tal o cual libro. Los ha visto todos, de ahí los 40 años de trabajo. Los ha visto todos, pero a la mayoría les hace el favor de no citarlos. Porque no lo considera necesario ni para el saber a propósito de la celestina, ni para el honor y la honra de los elibidos, de los no citados. Este libro tiene una tesis que en los últimos días de José Guillermo me vino a resumir mucho, de una manera muchísimo más quinta esenciada. Propone una tesis que se puede reducir a una pregunta que me hizo para que se la buscara en los medios. Yo la encontré, yo la encontré, con lo cual puedo decir que él no tuvo tiempo de publicarlo, puedo preguntar si lo puedo publicar yo, porque es una, digamos que es una revelación a la que dedica 40 años y no se puede ahí dar la fernisage, hacer la guinda, y no, evidentemente es un trabajo de 40 años. Puedo decir, puedo decir, por lo que yo sé, por lo que yo he visto y por los autores que yo mismo he consultado y he visto que confirman la tesis, puedo decir que lo que dice este libro es verdad. Yo doy fe, yo doy fe de que estos 40 años no han sido en vano y que lo que dice José Guillermo García Valdecasas sobre la celestina es verdad, doy mi palabra. Quinta, esenciándolo en esta pregunta, la respuesta no puede ser más afirmativa y categórica. Sí, lo que dice es verdad. Otros autores no tuvieron tiempo de hacer, claro, es una obra, digamos, enjundiosa, a pesar de tener una historia tan simple. Se lo mandó con muchísimo agradecimiento a Alan Dedermont y yo le pregunté a Alan Dedermont si lo había recibido y me dio las gracias, pero se ve que no tuvo tiempo de estudiarlo en detalle. Quizá sea muy extenso para lo que suele ser, quiero decir, sea muy extenso, pero para lo que suele ser la bibliografía, las paletadas, las carretadas, que dan para asfaltar un país entero, en comparación con lo que es la bibliografía celestinesca, pues esto no es nada. Y además hay que tener en cuenta que esta parte del libro es la edición de la Celestina original, de lo que se entiende como el libro al cual todo lo otro, para el cual todo lo otro son apócrifos. Con lo cual, ahora que caigo, no sería mala lectura obligatoria, o no sería mala, ya que hay que leer la Celestina en un bachillerato, en el primero de bachillerato, no sería mala idea que la edición que se siguiera fuera la de Celestina, la comedia de Calisto y Malivea, la comedia de Calisto y Malivea, tal como la edita, tal como la edita José Guillermo García Valdecasas. Repito, la tesis de José Guillermo García Valdecasas, bueno, esto es mala idea, a lo mejor sorprende un poco, pero la tesis de José Guillermo García Valdecasas es, doy fe, es la correcta, es la correcta. Y como digo, si no cita a tal o cual autor, como por otro lado ya intuyen algunos reseñistas de la obra, que la han saludado como la novedad fresca y reveladora que es, si no cita a los autores, no es porque no los haya leído. Bueno, me estoy quedando sin libros a falta de este, que es el más importante, y llego a uno de los libros voluntarios más recientes, y yo creo que es el último. La última obra publicada de José Guillermo García Valdecasas es un artículo en ABC, es un artículo en ABC sobre Dionisio Areopagita, diciendo que tiene que llamarse Dionisio Sinseudo, haciendo ver que es, bueno, eso está en ABC, se puede consultar, es su última obra editada, pero naturalmente quedan, como digo, las obras póstumas, las obras inéditas, que espero sean bastantes. Bueno, pues este artículo defiende que es un seudónimo, Dionisio Areopagita es un seudónimo clarísimo, que no merece que le pongan esa especie de sobreinteligencia, esa especie de ultracorrección que es ponerle seudo, porque la gente de su época ya sabía que no era San Dionisio Areopagita, pero al igual, añado yo, que los contemporáneos de la Muro Medequina Quironis ya sabían que su autor, que el autor de este tratado de veterinaria, no era un centauro. Eso ya se sabía, que no podía ser un centauro. Bueno, pues la última obra voluntariamente publicada en un libro, bueno, no colectivo, sino en una edición, es esta, es el prólogo, no, no, perdón, perdón, el epílogo de la Huita e Guidi de Giovanni Gartoni y Rodrigo de Vivar, editada por el Colegio de España, por las publicaciones del Real Colegio de España en 2014. Y el apéndice, el epílogo, no sé muy bien cómo lo... Y no sé tampoco... Sí, es apéndice después del índice. Es algo sobrevenido, es algo que estuvieron a punto de no pedírselo. Cuando, como digo, todo lo que se sabe de Don Gil pasa necesariamente por José Guillermo García Valdecasas, obligadamente, no se puede hablar de Don Gil del Bornoz y no citar a José Guillermo García Valdecasas porque se saca casi todo de él. Sencillamente por eso, porque se saca casi todo de él. Bueno, pues este apéndice se llama La conjura colegial contra esta biografía. Título verdaderamente profético porque este libro, este libro que yo ya había comprado, quiero decir, no este ejemplar, sino... o ya tenía porque nos lo había regalado él. Este libro estuvo en la fatídica noche de 2014 en el que realmente se reveló una conjura colegial no contra esta biografía, no contra esta biografía, sino contra el colegio. Y el que quiera ver reflejada literariamente esta biografía puede leer en El País el artículo de Miguel Ángel Aguilar, Los Bolonios Revueltos, que expone los motivos del lobo, expone las razones de los conspiradores, de aquellos que querían y siguen queriendo acabar con el colegio. Y encima lo publicaron en El País al día siguiente o dos días después. Título profético, lamentablemente, La conjura colegial supo poner este título, supo colar este título en una noche en la que realmente hubo una conjura colegial, pero una conjura colegial contra el colegio. No he traído el libro y estoy esperando a que pase... a que pase esa media hora, pero veo que me he dejado algunas cosas por comentar de la narrativa, del trivio de espejos. Digo que es una satira de la universidad y digo que es una satira de la universidad, pero se me ha olvidado añadir que puede ser, puede resultar inverosímil para quien no conozca los medios universitarios españoles. Es decir, puede resultar profundamente increíble, puede resultar ofensiva, innecesaria... Sí, eso es. Lo que se llama un hombre de paja. Puede parecer que está siguiendo la falacia del hombre de paja y que está inventando unos tipos universitarios que de ninguna manera existen. Bueno, yo he hablado con él a propósito de esto y todo lo que hay aquí viene de la observación, pero no es una observación particular de casos extremos, extraños, irrepetibles. No, 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 no. Porque yo puedo decir, yo puedo decir a propósito, no quiero revelar el artificio de los acertijos de Saldaña. No quiero descubrir ese misterio que hay o ese mecanismo literario que está en los acertijos de Saldaña. Quiero que cada cual lo descubra. Pero puedo decir que si algo se... Yo en principio al leer los acertijos de Saldaña pensé, vale, pero esto es inverosímil porque no creo que haya ningún catedrático, ningún hombre versado en la literatura española que pueda caer, pueda incurrir en semejante interpretación. Voy a intentar ser lo menos explícito posible. No se puede caer en semejante interpretación. Bueno, pues después de pensar esto, recordé que yo había tenido como lectura obligatoria, impuesta por él mismo, este libro, que no voy a citar, simplemente lo enseño, pero puedo decir que en este libro hay una clave para que todo el mundo que crea que es exagerado, que es una falacia, que es una calumnia contra la universidad, aquí está la clave para ver que no exagera ni muchísimo menos. Porque la interpretación que hace este libro de la palabra contra hacer deshace cualquier duda o cualquier crítica que se pueda hacer a esta crítica que hace José Guillermo. Es decir, que la interpretación que se hace de la palabra contra hacer aquí es la misma que yo pensé que era inverosímil porque nadie puede, nadie que sepa, un mínimo de español, un mínimo de español clásico, pueda hacer a propósito... Bien, eso es, que no es inverosímil. En la obra que me queda por comentar hay una nueva faceta, hemos visto la fotográfica, la pictórica, no salvo como crítico, veremos el valor de José Guillermo García Valdecasas como historiador del arte, pero como crítico del arte y como filósofo del arte, aunque su campo fue desde el principio la filosofía del derecho, pero la filosofía estética, en filosofía estética también ha hecho grandes aportaciones, como se verá. En espera de que esto se corte o no, y tampoco es necesario esperar, puedo cortar cuando quiera, diablos es una máquina, tengo que recordar la importancia de José Guillermo García Valdecasas como musicólogo y luego veremos como músico. Porque una obra como esta, bueno, este es el facsímil, ¿verdad? Pero este es el estudio. Una obra esta de Clemente Terni, como música, la edición y comentario de música práctica de Bartolomé Ramos de Pareja, sería absolutamente imposible, absolutamente imposible, sin la obra de José Guillermo García Valdecasas, a quien se puede decir que es el redescubridor de Bartolomé Ramos de Pareja, o Ramis de Pareja, como él prefería decir, porque se ajustaba más al nombre latino, y además el apellido Ramis existe. Así que él no veía difícil que en lugar de Ramos fuera Ramis. Él es el descubridor, lo que pasa es que aquí no se lo cita porque él cedió este trabajo investigador, se lo propuso al profesor Melgarejo, y claro, el profesor Melgarejo, pues hay que reconocer que debe todo lo que sabe de Ramos de Pareja a José Guillermo García Valdecasas. Lo que pasa es que, por ausencia de reconocimiento, Clemente Terni no llegó a saberlo, pero vamos, que sí, estoy viendo una pequeña hoja que nunca había visto, y se me ha... Aquí está. Aquí está. Sí, bueno, que el estudio estaba dedicado a Zubiri, y bueno, pues, que se lo iba a dedicar a Zubiri, que ha fallecido. Pero bueno, como digo, sin ninguna duda, aunque no aparezca, aunque no aparezca, la justicia y la verdad tiene que relucir. Y si sabemos de la importancia extrema para la historia de la música occidental de Bartolomé Ramos o Ramis de Pareja, si sabemos de él y se ha redescubierto, es gracias, sin duda alguna, a José Guillermo García Valdecasas, e igualmente de él, dependen las obras de otros muchísimos autores o obras concretas de otros muchísimos autores, que sería muy largo, muy largo comentar, porque desde el frontispicio latino que pone el marqués de Tamarón en su primer libro de cuentos, eso es, la novela no se la dedica, le dedica el primer libro de cuentos, porque la novela trata el incesto y eso sería ya mucha, ya sería muy extraño porque igualmente dedicó a su padre Alfonso García Valdecasas, Federico García Lorca, el romance de Tamar y Amnon, sin que hubiera razón, quiero decir, yo le pregunté, pero bueno, ¿cómo es que se le ocurre a Federico García Lorca dedicarle a Alfonso García Valdecasas un poema sobre el incesto? Es que venía de alguna conversación, habían estado hablando de eso, si la hubo no lo recordaba, José Guillermo decía que su padre nunca entendió, o sea, lo agradece, está muy bien, pero nunca entendió por qué precisamente ese poema, puede ser que hubiera una conversación que él hubiera olvidado como en otras conversaciones con Lorca, Alfonso García Valdecasas no recordaba cosas que sí recordaba la madre del rector, de mi rector, de José Guillermo García Valdecasas. Es un enigma, pero en todo caso sería extraño que el marqués de Tamarón volviera a dedicarle a Alfonso Valdecasas una obra sobre el incesto también sin explicación ninguna. Le hace un frontispicio latino llamándolo severísimo censor y amigo naturalmente a José Guillermo García Valdecasas. La crítica que le hace José Guillermo es la que podemos hacerle todos, que es que el marqués de Tamarón inventa no ya el narrador omnisciente, sino el personaje omnisciente, el personaje que lo sabe todo, que está sentado en un sofá y de repente dice como dice Plinio en el libro séptimo de la historia natural y dice el capítulo, claro, eso es un poco inverosímil, pero bueno, tampoco es un vicio mayor. Otros autores que han tomado ideas de José Guillermo García Valdecasas pues ya hemos visto que lo cita Luis Escobar en sus memorias, el marqués de las marísimas del Guadalquivir decía que, claro, es muy difícil de encontrar, que Juan Antonio Vallejo Nájera le había plagiado un artículo pero ahí está, no el tema, no el... era difícil de verlo, era todo, era la estructura, era no solo la estructura tampoco, no solo el armazón, la disposición, sería que era lo mismo, que no era lo mismo pero era lo mismo. Sí vio más claro, sí vio más claro cuando Antonio Vallejo después de una conversación en la que José Guillermo García Valdecasas le dijo que era tragedia, le hizo una definición de la tragedia como una obra, una historia en la que los personajes pudiendo ser felices no lo son y Antonio Vallejo le dijo que no, que de ninguna manera, que no, y luego a la semana o así Antonio Vallejo publicó un artículo que empezaba con esa idea. Bueno, todo esto se puede encontrar, lo de Antonio Vallejo es más difícil pero si hiciéramos si hiciéramos el catálogo completo del José Guillermo García Valdecasas oral sería imposible porque por lo menos por lo menos en todos los que lo escuchamos con atención nos resulta imposible escribir nada llegar a una cuestión verdaderamente importante verdaderamente compleja y no preguntarnos qué hubiera dicho de esto José Guillermo García Valdecasas qué le parecería qué pensaría no podemos plantearnoslo así que lo estamos citando todo el tiempo directa y con su nombre si logramos acordarnos pero quiero decir si logramos acordarnos de la cita del momento de lo que exactamente nos dijo pero hay otras muchísimas citas que son plenamente subcutáneas que ni siquiera nosotros las vemos que están que están sin duda ahí en nuestra sangre bueno voy a hacer una pequeña pausa porque ya he presentado todos los libros que tenía aquí o eso creo y voy a mostrar la introducción claro esto es un curso de García Valdecasas básico de José Guillermo García Valdecasas elemental naturalmente su obra tiene tiene varia lección tiene suficiente enjundia como para dedicarle muchísimo más tiempo del que le estoy dedicando pero esto es un curso introductorio e incompleto insisto plenamente incompleto porque todavía queda por presentar el tiempo abolido su obra dramática inédita a lo que por cierto claro esto también es importante decirlo José Guillermo García Valdecasas dramaturgo porque también dedicó un tiempo no como el de la Celestina pero un tiempo considerable a estudiar los efectos dramáticos a estudiar la dramaturgia llegando a la conclusión llegó a la conclusión de que el mejor dramaturgo sin duda alguna el mejor dramaturgo español es Tirso de Molina que el que quiera saber cómo se hace una obra de teatro cómo se compone una obra de teatro tiene que ir a Tirso de Molina naturalmente a sus obras a sus obras auténticas y no las atribuidas Tirso de Molina era para él el el mayor dramaturgo bueno pues acudo 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 raudo a tomar el libro que debe ser yo creo que que está clarísimo que es la introducción necesaria al mundo de José Guillermo García Valdecasas Gracias por ver el video